¡Hola mis babies! ¿Cómo están? Espero que se encuentren bastante bien. Mis babies, en este nuevo video que les traigo es sobre una reseña de una base de maquillaje de esta marca famosa de cosméticos llamada Maybelline. Así es que mis babies, pónganse cómodas las amantes del maquillaje, así como yo. Tengo ya como 3 años más o menos que sigo usando la misma base de maquillaje de la marca Maybelline. No sé si ya la descontinuaron, pero esta vez que fui a la Walmart ya no la encontré. Encontré un nuevo modelo mis babies que ahorita se las voy a estar mostrando. Esta base de maquillaje la tengo usando como por 3 años mis babies. Ana te cubre la mayor parte de tu día. Yo era el tono en esta base 128 mis babies. Y estaba en la sección Maybelline, les comento en la Walmart, buscándola, esta base de maquillaje es súper fácil de encontrar. Doy cuenta babies que ya no se ve así, ahora se ve así. Si se pueden dar cuenta es casi el mismo modelo, vean. Solamente las letras son negras en esta vez. Se sigue llamando a lo que veo Superstay, pero ahora no dice Full Coverage. Ahora lo que veo que dice Active Wear. Te dura 30 horas supuestamente. Y antes esta base de maquillaje que yo usaba te duraba 24 horas. Es de una cobertura un poco más gruesa. Es lo que noté. La nueva base de maquillaje es que la consistencia es más seca. Me convenció. La verdad, en mi opinión, no. Yo me quedaría con mi vieja base de maquillaje. Esperemos que no la descontinúen y la puedan encontrar en otro lugar. Si les gusta una base de maquillaje pesada, te recomiendo a que la pruebes. Esta nueva base de Maybelline. Espero que les haya gustado muchísimo esta nueva reseña que les traje. ¿Les gustan este tipo de videos así cortitos de reseñas, así de cualquier tipo de reseñas? Coméntenme, díganme si más videos así. Y yo con muchísimo gusto, mis babies, se los estaré subiendo. Nos vemos para la próxima vez. Bye.